y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos al canal de marvel en general un día que me apetecía una cosa que sinceramente me hubiera gustado mucho cuando empecé a la hora de coleccionar cómics vale y es una pequeña guía vale recálculo de pequeña y recálculo de guía porque básicamente dentro del universo de los cómics puesto puedes volver absolutamente loco con las ediciones formatos y cosas que hay por cierto los putos gatos vale y es que hay infinidad de ediciones hay infinidad de cómics hay infinidad de en general hay infinidad de todo pero bueno esto es una pequeña guía vale para la gente que quiere iniciarse para la gente que pues oye y entre la curiosidad y voy a empezar a recomendar porque a ver en primer lugar nunca os voy a recomendar grapa porque yo no cojo grapa nunca por la sencilla razón de que no sabes en qué momento de la historia está la grapa tienes que saber mucho 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 de las cosas para dirle para lanzarte a grapa yo considero que todavía no estoy ni preparado para grapa que tengo una colección pues no sé ahora mismo llegan a los 200 cómics o por ahí más o menos pero todo un tomo grande vale lo que sí que recomiendo para empezar son estos formatos que están poniendo ahora mismo pues hay bastantes en los grandes almacenes vale que son historias autoconcluyentes vamos a hablar mucho de aquí de sagas historias autoconcluyentes y continuaciones vale cuando me refiero a autoconcluyentes quiero decir que en cierto modo la historia empieza y acaba en cierto modo vale no quiere decir que no haya enlace con algún tipo de saga y sabemos que todo lo que es marvel sobre todo ya os digo me voy a hablar en marvel porque es de lo que más tengo han cosas que aunque sean autoconcluyentes se enlazan con algún tipo de saga y cosas así vale empiezo con estos tomos estos volúmenes que hay de tapa blanda vale que están haciendo ahora mismo pues mira ahora mismo están las de masacre deadpool por seis seguritos que están muy bien vale estos son tomos que son autoconcluyentes son tomos más o menos modernos por el estilo de dibujo y tal vale y son esos autoconcluyentes como diferenciar básicamente hago autoconcluyente de algo que no es autoconcluyente por lo general lo que no es auto con lo que es autoconcluyente en el lomo no suele salir nada vale veis en el lomo no suele salir nada los que son los que no son autoconcluyentes suelen salir un número qué pasa con estos volúmenes que están sacando en tapa blanda que aunque tengan un número vale son autoconcluyentes son una historia que empieza y acaba o varias historietas que empiezan y acaban están muy bien para empezar además son muy buen precio este por ejemplo fueron tres euros los de después son seis euros y son volúmenes eso autoconcluyentes y que para iniciarse y no quieres gastar de mucho porque simplemente tienes curiosidad por picar para por ver si esto te gusta o no pues tenéis estas historietas ya lo digo y está las encontré desde tres euros de seis euros poco más o sea sinceramente tapa blanda altamente recomendable luego ya que os he enseñado tenemos volúmenes que son ediciones más o menos relativamente especiales porque no nos pone ni son marvel deluxe si no son marbel tal porque eso lo haremos más adelante suelen ser historias autoconcluyentes y bueno están bastante bien no estamos hablando ya de un precio de 18 euros un libro pequeñito vale pequeñito ya veréis vosotros luego cuando empezamos a hablar de cosas grandes y pues son recopilatorios de dibujantes por ejemplo este es de alex rose jim kruger y vuelve él que la verdad que está bastante bien ya os digo son ediciones un poco más distintas por decirlo así porque no te vienen identificada de ningún tipo luego otra cosa que hay muy típico de encontrar y que tenemos que darnos cuenta de que no son cómics sí que no son recursos que son recopilatorios son ediciones por ejemplo todo lo que quisiste saber a las orígenes tal son recopilatorios son ser ediciones que no están no están mal pero esto no son cómics vale esto lo tienes que daros cuenta de que estos son curiosidades son plan chorradillas que pues oye dibujos tan guapos pero de estos hay una inmensa variedad por cierto me como apolo del ojo ahí a que mola hay una inmensa variedad de orígenes trajes atlas hay de todo el universo marvel hay de todo en este tipo de formatos o más grandes más pequeños para sólo tengo uno que son las carátulas de la época dorada que ahora mismo si lo quisiera enseñar aquí tendría que poner dos meses aparte porque es enorme vale luego tendríamos lo que os digo yo que son que no son autoconcluyentes veis estos ya vienen marcados por un numerito ahí tenemos el 1 vale porque son marvel sagas por cierto también guapísimo el detalle de del brilli brilli en la araña o sea en el spiderman y suelen marcados por marvel sagas o por un numerito aquí atrás esto tenéis que tener cuidado porque no son autoconcluyentes es decir es un enlace de una historia o es el principio de una historia dependiendo del número que cojáis y es muy fácil cometer el error de no mirar el lomo y no ver que sea el número 1 y no tengamos porque a lo mejor nos va a faltar algo del suceso que nos vamos a perder y ya os digo personalmente bueno por cierto está si es que romita juniors brutal esta saga es buenísima y ya os digo tenéis que tener cuidadito con ese tipo de cosas vale luego ya pasaríamos a cosas un poquito ya un poco más series que serían los marvel deluxe que aquí estos son espectaculares y con este marvel deluxe en concreto voy a explicar también otra cosita que me hubiera gustado mucho porque básicamente por cosas como ésta empecé yo con él con los cómics con planeta hulk esta es relativamente autoconcluyente vale sabemos que tiene un poco de enlace con con civil war civil war es una saga brutal que nos ponen que sea saga porque civil war abarca que yo sepa desde dinastía de m hasta world war hulk y tengo todos los tomos creo y lo que tienen estas ediciones deluxe es que vienen más cositas aparte ya no sólo el cómic sino que vienen más cositas de detalles aparte dentro de lo que sería la parte trasera como son algún tipo de imágenes y tal más detallitos y cositas así vale y algo que me hubiera gustado saber antes de empezar a leer cómics vale es que no se deben abrir más de 90 grados es decir no debes abrir más de esto porque porque os pasa esto que me ha pasado a mí vale se abre el se abre la tapa y te cargas el cómic o sea que esto tener cuidadito ya os digo intentar no abrir más de esto nunca vale para evitar ese tipo de daños en los cómics aparte de que este me lo habré leído ni se sabe cuántas veces pues eso pues molesta mucho luego pasaríamos también a más marvel deluxe vale por cierto estos marvel deluxe vienen identificados aquí o por el lomo que son en doradito vale pero también tenemos otro tipo de marvel deluxe en los que serían este tipo de marvel deluxe por cierto este de guardianes de la galaxia también brutal donny code gates espectacular tenemos otro tipo de dar marvel deluxe que en el lomo no viene identificado vemos que tampoco pone nada de que sea autoconcluyente o no vale pero por cierto pero pues son ediciones más cuidadas con una dirección más cuidada con más datos por ahí porque por ejemplo pues eso lo que hablamos antes vienen algunos datos y curiosidades al principio algunos pósteres de los cómics que recopilar al final vale bueno póster portadas vale y son cómics eso autoconcluyentes por lo general de otras maneras una cosa importante a la hora de los cómics es preguntar informaros antes de que busquéis una saga porque luego por ejemplo también tenemos estos que son autoconcluyentes que es lo mismo son cómics que están muy bien estos son más baratitos vale este estamos hablando de 10 euros por ejemplo y el de planeta bueno el de guardianes de la galaxia eran 42 vale y planeta jul no sé si vendrá al precio 35 que bueno ahora lo tenemos en la versión más hub que yo personalmente la odio porque odio más hub porque muchas veces pone que es no te pone nada y no suelen ser versiones autoconcluyentes ahí nos vamos por ejemplo a la edición de guardia del guantelete del infinito por ningún lado te pone en el lomo ni en ninguna parte que el guante del infinito sea autoconcluyente o sea que no sea autoconcluyente pero en la parte trasera vale nos pone todo lo que es la saga de guantelete del infinito está personalmente personalmente falta mucho sentido mucho contexto si no empiezas desde el principio y acabas desde el final esto no es autoconcluyente y más hub lo que está haciendo es con muchas sagas de éstas y ponerlas como poner el más hub y ya está sólo con esto sólo con esto tienes una pequeña parte de una historia vale no cometáis intentar que si te nos queda más remedio de cogeros más hub o tal porque esto es un gato que ha venido a tocar narices gato explica tú si lo sabes hacer mejor explicando vale con esto os quiero decir que no sólo lo que los más hub tenéis que tener cuidado a la hora de comprarlos más hub porque depende mucho que más hub compres vale ya os digo que casi todas las historias de más hub que he visto así un poquito por encima la mayoría no son autoconcluyentes te estás perdiendo parte de la historia y te estás perdiendo mucha parte de todo lo que es el argumento y el contexto en sí vale vale dicho lo cual pasamos a la siguiente que éste personalmente no encontrado más no sé qué esa edición es vale es más gordo el canto redondeado porque todos los cómics suelen tener el canto quitando algún deluxe el canto en el plano este tiene el canto redondeado vale y es el capitán americano civil war es otra historia que no es autoconcluyente esto yo no sé ni cuántos tomos tengo en total de civil world dinastía de m en avengers sanonino 20 los jóvenes vengadores capitán américa o sea civil war lo vendo civil war los cuatro fantásticos espectacular o sea si te metes dentro de una saga daros cuenta de que hay mucho alrededor de una saga y os digo que aquí por ejemplo tengo desde dinastía de m hasta world war hulk vale en concreto de civil world me encanta la saga en concreto en general me encanta cómo entran en conflicto por no hay spoiler pero bueno esta edición os digo no ha encontrado muchas 35 euros vale voy a decir un poco los precios de los que me acuerde y claro no es autoconcurriente tampoco te lo ponen por ningún lado pero es que esto es una saga vale por eso os digo que mucho de lo que de lo más importante que hay a la hora de coleccionar cómics con la hora de leer cómics es buscar en páginas especializadas e intentar decir me gusta un personaje por donde empiezo por donde tal pues pues para eso os digo una cosa que nunca empecéis por esto colecciones que salen en los kioscos vale la colección definitiva de marvel de spiderman porque no recomiendo esto porque os hablan eventos al tuntún me quiero explicar con eventos al tuntún igual te sale una cosa del pasado una cosa del futuro a la hora a lo largo de días necesitas completar la colección para lo mejor en muchas ocasiones tener el contexto completo de la historia y que no te pierdas o que directamente no te hagan spoiler de lo que pasa después estas historietas de coleccionismo de colecciones y tal no son baratas o sea la larga esto te sale más caro que un cómic normal y corriente de los que se está enseñando anteriormente no quitan el efecto de algunos pero ya os digo no suelen ser historias autoconcluyentes no te ponen como como por dónde empezar por donde acabar tal te ponen una numeración que ellos les da la santísima gana y aparte que te quedan después si quieres hacer una estantería con coleccionismo y ésta no las acabado te queda como el culo así os lo digo eso ya si ya quieres en un poco tiquismiquis luego tenemos otro tipo de marvel deluxe vale que son un poco más menos identificativos porque el lomo lo tienen sin la marca amarilla aquí arriba así que tenemos las letras amarillas pero sí que tenemos identificado el marvel deluxe aquí arriba este en concreto es buenísimo la semilla de galactus de thor muy guapo y no es autoconcluyente porque porque en el tomo a ver si lo enseño tiene un 6 esta es la sexta el 6 de toda la saga lo que sería todo con galactus vale estos marvel deluxe a mí personalmente me gustan por la un poco más porque están un pelín más cuidados en mí para mí entender y pues es eso es un poco el mismo ya que le tengas esto cuánto vale por cierto este son 17 euros vale y luego ya os digo los que estábamos hablando los mashup los mashup a no ser que te enteres muy bien de que mashup estás comprando vale no os lo recomiendo porque no sabréis si es autoconcluyente o si no por ejemplo estos son 15 euros sí que sé que vienen perdón algún dato menos curioso que con respecto a las ediciones anteriores porque no me he comprado ningún mashup y luego la edición normal o viceversa pero sí que en muchas muchas ocasiones ya os digo sobre todo es que me ha parecido curioso con lo que es el cuantelete del infinito que no sé si en la parte de atrás os pone pone el mismo dibujo que os he enseñado antes pero en muchas ocasiones que no son autoconcluyentes civil world por ejemplo también está más gap y yo no considero que civil world lo que es el civil world en sí mismo sea autoconcluyente porque te falta mucho por saber antes vale en el sentido sobre dinastía de m de cómo se originó de por qué se empezaron a hablar de los acuerdos de sokovia de todo esa pesca y te falta mucho del final el final o sea daros cuenta de una cosa muy importante a la hora de comprar cómics el cómic no es la película en el aspecto de que tiene es mucho más completa que la película tiene muchos más cambios que la película por ejemplo las películas no tienen los derechos de todos los personajes y en civil world salen una millonada de personajes vale claro las películas no tienen esos derechos no te los pueden hacer pero en los cómic tienes una exageración por ejemplo es que ya os digo civil world que es la que tengo esa saga completa me parece espectacular la saga de etanos la de los guanteritos de infinito porque hay varias cosas de etanos hay muy de etanos la verdad es que tengo bastante que a lo mejor si queréis un día os enseño la colección que tengo de cómics de etanos y pues esos son eventos que a lo mejor si no te quieres centrar en un personaje te quieres centrar en un evento también está muy guay porque descubres el origen del evento las las repercusiones de ese evento etcétera vale por cierto y este de masacre mata el universo marvel tengo un par de ellos de más hub lo que pasa que me da esta vergüenza enseñarlos no me gusta nada aparte de que no me gusta nada que no te expliquen de ninguna manera que sea autoconcluyente odio el cartelito del más hub pero bueno y luego ya pasamos a adiciones ya tochas ya en plan ya ya me he pasado el juego vale ya ahora vamos con los gordos gordoso omnibus como sabemos que es un omnibus por el tamaño que tiene marvel omnibus te viene por ejemplo por lo general perdón aquí sí que tenéis que tener mucho mucho cuidado porque no estamos hablando de un cómic de 15 euros estamos hablando de un cómic de 20 euros estamos hablando de que este vale 80 euros vale marcado por omnibus el bicho es un bicho enorme tengo de hecho sólo tengo dos omnibus tengo este y el de etanos y una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que muchos muchos omnibus son de la era dorada quiere decir el dibujo no es un dibujo moderno tienes que tener muy en cuenta eso de que tienes que ser de que un omnibus sí que te salen mucho más completo que cualquier otra edición pero que hay mucho mucho en concreto este marzo mismo este marzo mises era un poco más moderna vale dibujo un poco más moderno pero estamos hablando que los ómnibus por lo general son orígenes de personajes vale es decir como ya sabéis marvel lleva muchísimos años y tienes que tener muy en cuenta eso omnibus o sea las ediciones omnibus lo que hacen es eso es las historias más importantes dentro de lo que sería un personaje un grupo de personajes y tenéis que tener en cuenta muy en cuenta que efectivamente es la mejor edición que te vas a encontrar de cualquier tipo de cómic a vida y por haber por eso el precio que tienen pero a la larga a la vez tenéis que daros cuenta de que son ediciones que muchas veces viene el dibujo antiguo vale eso pues lo digo pues porque yo por ejemplo cogí la de tanos pensando que con eso ya tenía todo lo que sería en el guantelete de infinito no es así pero bueno por cierto cuando hablo de versiones antiguas ahora que digo el guantelete de infinito me refiero a este tipo de dibujo vale tipo de dibujo así que no es un dibujo más moderno que no es un dibujo moderno vale eso tenerlo en cuenta que marvel empezó que los dibujantes eran gente que tenía otro trabajo y luego en sus ratos libres dibujaba pues yo creo que hasta aquí sería mi guía orientativa que espero que de verdad le está dando muchas vueltas para ver cómo hacía el vídeo y espero que os haya sido útil porque para mí no es un vídeo fácil ya sabes que yo estoy más en videojuegos y tal pero es una cosa que de verdad me hubiera gustado mucho muchísimo cuando empecé porque yo por ejemplo empecé con me saldrá con elementos de civil war en medio por medio vale sí que tenía un cómic atrás por ejemplo yo antes coleccionaba mucho cómic de dragon ball en grapa lo que pasa que dragon ball lo que se cree dragon ball en sí esfera fácil cogeas dorado amarillo rojo y empezamos por el uno y tiras para adelante ahora como hay absolutamente una salvajada de universos de más por cierto y esto es como editar un gato vale si queréis un gato vale lo ponéis al lado de un cómic y os aparece a la noche por favor noche que bajamos bueno pues no bajamos va a despedir el vídeo noche ya os digo antes era más fácil coleccionar porque no había tanta diversidad y tantas historias por cierto una cosa que también os recomiendo mucho que miréis antes de empezar x-men vale en concreto x-men porque yo creo que los otros personajes son muchos más sencillos pero x-men tiene una complejidad a la hora de leerlo y a la hora de buscar para coleccionar brutal vale yo tengo muy poco de x-men y la verdad es que a veces puede hacerse hasta cierto depende qué ediciones cojas y que usar qué ediciones depende que salga de x-men cojas te puedes volver loco perdido bueno y el gato nada que nos vamos a despedir con el gato encima así que sin más espero que os haya gustado que os haya sido útil esta vez sí que necesito un poco de implicación en los comentarios porque no sé si este tipo de vídeos os gustan si os gustaría pues por ejemplo también tengo bastante coleccionismo de lo que son películas y tal vale sí que me gustaría que me orientaréis un poquito aquí sobre qué os ha parecido el vídeo y sobre si queréis que hablan de alguna saca en concreto y tal así que nos vemos en el siguiente vídeo